Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es para mí un gusto saludarlos. Soy el profesor Moisés Solano Pareja y nos encontramos en el estudio de TV de GEST. Hoy en el programa con las matemáticas tú también puedes, el cual tiene como objetivo resolver un problema con diferentes soluciones. En esta ocasión nos acompaña la Escuela Secundaria Técnica número 65, la cual planteará un problema y diferentes soluciones. ¡Comenzamos! Hola, me llamo Sofía Echel, vengo de la Escuela Secundaria Técnica número 65 Luis López Antunes y les presentaré la resolución del problema. El problema dice, el ingreso de Ramón es directamente proporcional al tiempo que elabora. ¿Cuál de las siguientes gráficas representa lo que gana en función de las horas que trabaja? Considera el pago como de 5 pesos por hora. El problema me dice que por cada hora que trabaja le van a pagar 5 pesos. Esto es igual al ingreso. Por lo tanto, lo que yo quiero hacer es sacar una función lineal para poder graficarlo. Esto me quedaría que x por 5 es igual a y. Mi variable independiente es x y mi variable dependiente es y, ya que sustituyendo el valor de x obtengo el valor de y. Tabulando, me quedaría que si trabaja 0 horas, gana 0 pesos. Si trabaja 1 hora, gana 5 pesos. Si trabaja 2 horas, gana 10. Si trabaja 3 horas, gana 15 pesos. Si trabaja 4 horas, gana 20. Y si trabaja 5 horas, gana 25 pesos. Haciendo las coordenadas que me salieron de esta tabulación, me quedaría que la respuesta correcta es la B, ya que, pues, que como se muestran estas coordenadas, coinciden con la respuesta B, que es la correcta. A continuación, mi compañero Diego les dirá otra forma de resolución del mismo problema. Gracias. Hola, mi nombre es Diego, vengo de la Escuela Secundaria Técnica número 65, Luis López Antunes. Y en este caso les daré una forma de resolver este problema que nos plantea lo siguiente. El ingreso de Ramón es directamente proporcional al tiempo que elabora. ¿Cuál de las siguientes gráficas representa lo que gana en función de las horas que trabaja? Considera el pago como de 5 pesos por hora. Ok, recordemos que una gráfica es una función lineal, con lo cual se representa con y es igual a mx más b, donde m es nuestra constante y b es nuestra ordenada. Sustituyendo, nos quedaría la función y es igual a 5x, y por lo tanto, escogemos el inciso b, ya que cumple con la relación directamente proporcional. A continuación, mi compañero Sebastián les dará otra forma para resolver este problema. Gracias. Hola, mi nombre es Sebastián y vengo de la Escuela Secundaria Técnica número 65, Luis López Antunes. Les voy a explicar una forma de resolver el siguiente problema. El ingreso de Ramón es directamente proporcional al tiempo que elabora. ¿Cuál de las siguientes gráficas representa lo que gana en función de las horas que trabaja? Considera el pago como de 5 pesos por hora. El problema nos habla sobre una función directamente proporcional por la cual lo representamos con la ecuación y es igual a 5x, por lo que si una aumenta, la otra directamente lo va a hacer, por lo que si tabulamos y si x vale 0, ya va a valer 0, si x vale 1, ya va a valer 5, si vale 2, vale 10 y si vale 3, vale 15. Por lo cual, una función directamente proporcional siempre pasa por el origen, por lo cual el único inciso que cumple este requisito es el inciso b. Esto ha sido todo por parte de la Escuela Secundaria Técnica Nº 65. Gracias. ¿Qué les pareció la solución de este problema? ¿Verdad que es emocionante saber que hay diferentes formas para la resolución de los mismos? La Secundaria Técnica Nº 65 nos dio sus opiniones y por lo mismo estamos agradecidos por su participación. Asimismo, con nuestro Director General de Escuelas Secundarias Técnicas. Porque te ve de GEST, te ve aprendiendo. No olviden enviarnos sus comentarios. Hasta la próxima. Gracias.